Puntualmente no quiero dejar ningún mensaje. Quiero hacer lo que me hubiese gustado a mí que hicieran por mí en el momento más difícil de mi vida. Si Dios me diera una oportunidad, dije, ahí Dios me la dio. Y acá estamos. Mi nombre es Gabriel Camilo. Estoy trabajando en esta hermosa fundación llamada Nuestros Hijos Nos Esperan. Soy parte de este proyecto y me defino como un pecador arrepentido. Este lugar es una casa donde viven 25 personas que fueron liberadas de la cárcel, que están en situación de calle muy, muy, muy mal. Y hoy se llama Hogar, lo de Carlos. La visión nuestra es no solamente darles un trabajo, sino conseguirles una vivienda. No una vivienda de que vayan a una pensión. provisoria, no una solución. Las personas no quieren cambiar y eso, pero hay que darle las oportunidades, ¿no? No, no es fácil conseguir un trabajo estando en la calle. O cuando venís de muchos días sin comer o recién salís de prisión. Salís de prisión y vas a parar a dónde? A la calle. O a volver a lo que ya conoces o lo que ya tenías. Tienen un cambio, cada uno está dando lo mejor de sí. En el día a día es un proceso. También magia no se puede hacer, no existe la magia. Es decir, es un proceso y donde se va día a día tratando de mejorar, ¿no? Y tratamos de corregir en las áreas que tienen dificultades. Una etapa de mi vida, yo les contaba hace un rato, que tuve un evento de salud muy duro. Me estaban dando anestesia, hice un paro cardíaco respiratorio y según los que me estaban operando, los cirujanos me dijeron que estuve muerto un minuto. Y después de ese momento, quise volver a hacer lo malo. Pero me recordé que le había dicho al cirujano, usted no se va a arrepentir de lo que hizo. Estando mal vos, estando hecho un pedazo, porque si voy al caso, no Dios cómo me perdona a mí. Si me vio hecho pedazo, me vio un delincuente, maté, robé, hice cualquier desastre. ¿Qué tengo yo para llegar arriba? ¿Con un rito? No llego. Dios cuando vino a la tierra le dijo a los judíos, Ey, no pongas carga a los otros que vos los llevas. El amor de Jesucristo en su máxima potencia cambia a lo más duro, transforma al más jodido, porque lo ama. Ese es el amor que empezó a mostrarme que había otra forma. Yo soy un desastre, sigo siendo un desastre, pero no lo niego ahora, lo asumo. Soy imperfecto, totalmente imperfecto, huelo mal para Dios, pero me ama. El macho, que se llama Dan, y Eva, Eva la veja, lo seguía a Juan, lo sigue, lo sigue atrás. Va Juan para arriba, como los perritos, así, tal cual. Siempre siento en mi corazón que necesito dejarle a mis hijas un legado. No una herencia, no una casa, no bienes materiales, un legado. Es el legado que les enseña a quien más bienaventurado es dar que recibir, que den. Que nunca se cansen de dar, aunque se queden sin nada, porque en ese momento se van a dar cuenta que tienen todo. Nosotros no vinimos para irnos, yo creo que vinimos para quedarnos y quedarnos. Y mientras Dios nos dé la vida y su gracia, estaremos a sus órdenes. Esta es la obra de Dios. El Evangelio lo vivimos. Habla más lo que decidimos permanentemente en cada movimiento de nuestra vida, cómo nos movemos, que lo que yo les pueda decir en una charla. Porque Dios no precisa una bala recta para hacer una línea recta. Con un palo torcido hace una línea recta. Y entonces con este palo torcido le puso sueños. Y los sueños no estaban en la ambición material y extravagante, ser famoso, tener esto, tener lo otro. No, no, del estar, del ser, parte de algo. No, no, del estar, del ser, parte de algo.